Muy buenas tardes a todos. Gracias también por la hora, ¿no? Acabamos todos de comer y entiendo, intentaré ser lo más ameno y breve posible. Para mí es un placer estar aquí hoy, en la Casa de Velázquez, sobre todo en representación del conjunto arqueológico Bailo Claudia, en el centenario de sus excavaciones por parte de la Escuela de Altos Estudios Hispánicos. Y, por tanto, es doblemente orgullo estar aquí hoy, ¿no? Por tanto, también muchas gracias a la organización por la forma de atendernos a todos, ¿no? En el enunciado del cabecero de la sesión de tarde, ¿no?, se hablaba de las intervenciones a partir de estos días, desde el año 70 a estos días, y, por tanto, he centrado lo que voy a contar fundamentalmente a partir de los años 80, cuando se procede a la creación de los estatutos autonómicos, como bien saben, los traslados de competencia a las distintas comunidades autónomas. Y, en este caso, muy concreto, en el caso de Bailo Claudia, que es la creación del conjunto arqueológico Bailo Claudia, en el año de 1989. El yacimiento venía siendo tutelado científicamente por esas grandes campañas arqueológicas por la Casa de Velázquez, desde el año 66. Y, precisamente, en el año 89, con la creación del conjunto, se llegó a una situación en la que necesariamente se tuvieron que ralentizar todas esas macro campañas arqueológicas por una simple razón. La creación del conjunto tenía un gran problema y era ponerlo en marcha, como poner en marcha la conservación de esos grandes espacios excavados, su restauración y su puesta en valor. Por tanto, fue necesario, en ese momento, paralizar esas grandes excavaciones e integrarlas en el nuevo orden institucional y avalarlas con un nuevo marco jurídico, que, en este caso, con la ley de patrimonio histórico de la Junta de Andalucía. Por tanto, durante la década de los noventas hay intervenciones puntuales y, sobre todo, estudios, finalización de trabajos por parte de miembros de la Casa Velázquez, llegando quizás a un punto de inflexión en el año 2004, cuando los conservadores entonces del conjunto arqueológico Bailo Claudia, en este caso, de recordar a Pepe Castiñeira, su director, y a Ana Troya, su arqueóloga, que consideraron que ya era necesario hacer las primeras jornadas internacionales de Bailo Claudia, en la que se contaría con los principales actores e investigadores que habían excavado en Bailo Claudia. En las imágenes se pueden reconocer a muchos miembros o antiguos miembros de esta casa, son autoridades académicas. Y el objetivo era tal que se planteó, fundamentalmente, en qué situación se encontraba Bailo Claudia, los espacios intervenidos, excavados, las necesidades de publicación, la necesidad de continuación de científicas de ir excavando en el yacimiento. Y, para ello, como digo, además de contar con estos personajes, incluso una solicitud de las documentaciones originales que se habían generado durante tantos años en Bailo Claudia, la imagen debajo pueden ver a François Pallé entregando la documentación original del Maquelum y Basílica. Por tanto, incluso en la publicación de esas actas ya se planteaban aspectos tan interesantes como el avance del futuro plan director que debería coordinar y regularizar toda esa futura investigación que se debería hacer en Bailo Claudia. Ahora que ya había habido un periodo de reflexión de casi quince años de cómo se podía volver a proyectar y la investigación o continuar con esas intervenciones arqueológicas, ¿no? Por tanto, quizás el siguiente punto de inflexión también que ocurre en el yacimiento, en el conjunto arqueológico, por un lado, en el año 2007, es la inauguración del centro de interpretación que dotó al yacimiento de unas infraestructuras, podemos decir, de lujo, del punto de vista no solo para el turista, sino también para los equipos de investigación que a partir de este momento volverían a continuar excavando el yacimiento. Y, por supuesto, la aprobación de la nueva ley de patrimonio histórico en Andalucía, del año 2007, que venía a se instituir el anterior, por la cual se planteaba a los conjuntos la necesidad y obligación de redactar un plan director para marcar jurídicamente las futuras, no solo intervenciones de investigación, sino en conservación, restauración, etcétera, como se podrán imaginar. Muy brevemente, les quería comentar un poco el primer plan director de Baelo, Claudia, que precisamente acaba de finalizar, pero sobre todo en el aspecto que más nos interesa, o el que al menos es el objetivo de esta ponencia, que es el aspecto del marco de la investigación. En este caso, pues, la redacción del plan director conllevó la necesidad de aquellos espacios que sí necesitaban de dotarse de proyectos de investigación que terminaran de comprender, de excavar mejor esos espacios para esa futura puesta en valor. Y, por supuesto, ahí lo tienen, como eran las factorías de las alazones, actuaciones integrales del ámbito urbano, murallas, de imitación de necrópolis, sonas portuarias, etcétera, como pueden ver ahí. Para ello, se realizaron una serie de fichas diagnósticos del yacimiento, en los cuales se analizaba fundamentalmente la evolución de todas las intervenciones arqueológicas que habían afectado al yacimiento en general, planteándose aquellos espacios conocidos o publicados, espacios que no habían sido excavados íntegramente, aquellos otros espacios que tenían que tener necesidad de excavación para entender mejor el discurso de puesta en valor de cara al visitante o al turista que iba a ceder al yacimiento. Y, a partir de ahí, ofrecer o plantear a los futuros equipos de investigación esas nuevas necesidades de proyección de la investigación futura que necesariamente tendría que tener, en este caso, el conjunto arqueológico de Baelo-Claudia. Por tanto, era necesario establecer los marcos jurídicos que garantizasen la legalidad de las intervenciones arqueológicas futuras. Y, por tanto, es otro gran punto de inflexión. Evidentemente, todo lo estoy haciendo en clave cronológica, puesto que ha sido todo un proceso muy concreto, año tras año, para llegar a la situación actual en la que nos encontramos en el yacimiento. Por tanto, en el año 2009, muy necesariamente, por fin se vuelve a…, bueno, se realiza por fin ese convenio, se firma convenio de colaboración entre la Casa de Velázquez y la Junta de Andalucía para dar continuidad y regreso a todos los equipos de excavación de la Casa de Velázquez que ya llevaban tiempo actuando y que necesariamente tenían la necesidad de continuar en el conjunto arqueológico sus intervenciones. Y, además, ese convenio también garantizaba la realización cada X años, cada vez que la investigación así lo requiriera, de la realización de jornadas internacionales que presentaran al público en general todas las nuevas investigaciones arqueológicas que se habían desarrollado hasta el momento. Y, por supuesto, el compromiso también de la publicación de las actas. Si no, no tendría sentido la celebración de ese tipo de encuentros internacionales. Además, también en ese convenio, por supuesto, el papel fundamental para la universidad local, en este caso la Universidad de Cádiz, que también con una importante presencia en el conjunto, también forma parte siempre de esas actividades de realización, en este caso, de las jornadas internacionales de Bailo Claudio. Por supuesto, recientemente, en el año 2017, se han celebrado las terceras jornadas internacionales, en las que, además, ya se han presentado todos esos nuevos proyectos de investigación, avalados jurídicamente y legalmente por el convenio firmado anteriormente, y formalizándose los proyectos generales de investigación, figuras recogidas en la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, y que vuelven a ser presentados en la celebración de estas terceras jornadas internacionales de Bailo Claudio, y que, además, se celebran con motivo del centenario de las excavaciones de Bailo Claudio, que, precisamente, hoy nos tienen aquí. Es simplemente un ejemplo. Y, además, cómo la jornada venía acompañada también de un número especial de los melons, de un catálogo también que se editó a efecto del centenario, la exposición que ustedes pueden disfrutar hoy en los pasillos de la Casa Velázquez, y actos emotivos, como la inauguración de un busto del primer director de Bailo Claudio, y a Pierre París, ¿no? Vemos esa imagen con las autoridades, tanto nacionales como francesas, y miembros incluso familiares del propio Pierre París. Por tanto, esa es la situación en la que nos encontramos hoy en día, de cara a esa internacionalización de las investigaciones arqueológicas en Bailo Claudio. Como finalización de este primer apartado de la ponencia, no quiero olvidarme tampoco de una actividad fundamental que también ha contribuido muy notablemente a esa internacionalización, por supuesto, de la investigación, quizás desde el punto de vista de la formación y más centrada en los futuros profesionales, ¿no? Algo justamente necesario ante las carencias evidentes que los programas universitarios tienen hoy en día, ¿no? En Bailo Claudio, desde el año 2000, se empezaron a realizar los cursos internacionales de arqueología clásica, dirigidos por la Universidad de Cádiz. Hay un error en esta diapositiva, y lo comento. Estos finalizaron en el 2011, no en 2012, como aparece ahí. Por tanto, son 12 ediciones exclusivamente las que se han realizado. Y, como digo, estos cursos realizaron también en el marco de un proyecto general de investigación, con un marco jurídico y legal dentro de la ley de patrimonio histórico. El objetivo era ampliar la formación de las aulas al campo. Es decir, que estudiantes de distintas nacionalidades, no solo europeas, sino de otros continentes, que han formado parte de este curso, normalmente 15 estudiantes por año, evidentemente, un poco…, al menos una actividad pionera en Andalucía, no en el resto de España, como ya hemos visto, ¿no?, pero que sí se caracterizan por las intervenciones de proyectos generales de investigación reales que se están realizando por la universidad, donde los estudiantes participan, y que, además, todo ello deriva en las publicaciones de los resultados de esas intervenciones arqueológicas. No solo en una memoria de intervenciones arqueológicas, sino, además, en otro manual, en el que, precisamente, se explica ese modelo de curso académico que se ha estado realizando en Maelo, Claudia. Supongo que muchos se preguntarán por qué ya no sigue, no continúa el curso. Pues bien, se lo diré directamente por falta de financiación. Fue estos años donde la crisis más daño hizo, y la Universidad de Cádiz decidió poner en stand-by, o en suspensión, cautelar los cursos a la espera de un nuevo convenio marco legal que garantice su continuidad y que esto no fluctúe en el tiempo, apareciendo o desapareciendo. Por tanto, sin duda alguna, el objetivo y el deseo de sus directores es, evidentemente, la continuidad de estos cursos también. Por tanto, creo que es necesario, además de las actividades que hemos visto anteriormente, reconocer también la actividad docente y de formación de la Universidad de Cádiz en Maelo, Claudia. A continuación, sí voy a dar paso a la segunda parte y final de la ponencia, en la que quisiera hablarles un poco de todo lo que hemos visto, cuáles son los proyectos que se han generado a partir de ahí, cuál es el estado actual de la investigación en Maelo, Claudia. No voy a entrar en describir históricamente los resultados de cada proyecto, porque no es el sitio para hacerlo, pero sí de manera institucional presentarles cómo la cooperación internacional en Maelo, Claudia, está dando muy buenos resultados. Evidentemente, esa tradición de cooperación ya existía de bastante tiempo atrás, pero ahora se está viendo reforzada por todos estos aspectos que les he ido comentando. Y, cómo no, empezar quizás por uno…, en este caso, el proyecto de la silla del Papa, Tarifa Cádiz, Opidum, Necrópolis y Territorio. Proyecto General de Investigación, dirigido por el doctor Pierre Moret, antiguo miembro también de la Casa Velázquez. Y empiezo por él porque quizás es un proyecto que se sale del espacio físico de Bailo, Claudia, pero totalmente relacionado históricamente con él mismo, ya que las intervenciones arqueológicas se desarrollan en el Opidum, que estamos convencidos que es la Bailo pre-romana, esa famosa ciudad donde supuestamente se acuñaron esas monedas bilingües que han sido documentadas a lo largo de la historia, tanto en el yacimiento como en otros sitios, incluso en colecciones privadas. Es un proyecto en el que se formalizó en el año 2014, terminará dentro de un par de años, y quizás este proyecto incluso forma parte de uno aún poco más grande, que es el proyecto Arqueo Straits, en el que, en colaboración con el Instituto Arqueológico Alemán, con el otro yacimiento, que es el Alcorrín, en Málaga, con el que se colabora y, junto, se insiste una cofinanciación entre ambos países, en el caso de Francia y Alemania, y, por supuesto, con la colaboración también de la Consejería de Cultura a través de la Junta de Andalucía. Como digo, es un proyecto que se sale del espacio físico de la delimitación del yacimiento actual, pero que es totalmente relacionado históricamente con él mismo. Pondré abajo todas las instituciones que colaboran en distintos proyectos para que vean un poco esa cooperación, en la mayoría de los casos, internacional. Por supuesto, otro de los proyectos de yacimiento, en este caso, Muerte y Ritual Funerario, en Bailo Claudia, también el marco de un proyecto de investigación, concretamente finaliza este año, dirigido por el profesor Fernando Prados Martínez, de la Universidad de Alicante, y que, sin duda alguna, por los resultados que se han tenido y por lo inabarcable de las necrópolis, del ambiente funerario de Bailo Claudia, en un solo proyecto general de investigación, muy probablemente se procederá a la redacción y renovación de un segundo proyecto que atienda a distintos espacios más de ámbito funerario de la propia ciudad romana. En este caso, se han centrado exclusivamente… Creo que esto es un puntero, ¿verdad? Creo que se ha centrado exclusivamente en la necrópolis occidental-sureste, que ya fuera intervenida en los años 70 también por Pepe Remesal, y parte de una necrópolis tardorromana que encontramos en la parte noreste también del yacimiento. Por tanto, fíjense la cantidad de espacios que aún quedan por intervenir, incluso otros por no, por delimitar, en el caso de algunas otras puertas que desconocemos si existen necrópolis aún en esa parte de la ciudad. Otro de los proyectos, en este caso de reciente autorización, en este caso la gestión del agua y técnicas constructivas en el territorio de Bailo Claudia, durante la antigüedad un proyecto, también general de investigación, cuya directora era la doctora Leticia Buró, del CNR, en Burdeos, que se acaba de autorizar y acaba de empezar y tendrá una duración de unos seis años. En este caso es, evidentemente, estudiar todos los conceptos relacionados con el agua, que precisamente fue uno de los objetivos que ya se recogía en el primer plan director, pero que, desgraciadamente, pues ninguna institución optó por estudiar este aspecto tan concreto y fundamental de una ciudad romana en la antigüedad, como es el agua y los edificios relacionados con la misma. Por tanto, apenas, evidentemente, todo está por hacer en esta nueva parcela de la investigación de Bailo Claudia y, sin duda alguna, en los próximos años serán muy fructíferos en ese sentido. Quizás otro de los proyectos, al menos muy interesantes y muy atractivos, en este caso, es la análisis y detección de terremotos en la Ensenada de Bolonia, en la antigüedad, elegido por Claude Reichster, de la Universidad de Agen, aquí es gran, y de Pablo Silva, que fundamentalmente, como bien se encabeza el título, es la detección de terremotos en la antigüedad. Bailo Claudia, gracias al trabajo inestimable de este equipo, cuenta con uno de los planos de deformaciones sismológicas más completos de yacimientos arqueológicos de toda la península ibérica. Se han encargado de detectar todos aquellos espacios, incluso las direcciones de roturas, caídas, etcétera, de todo el yacimiento. Además, no solo se ha consistido en una actividad de campo exclusiva en Bailo Claudia, sino que, además, con muy buen criterio, han focalizado incluso la creación de workshops en el propio yacimiento, que durante algún tiempo, concretamente en el año 2009, Bailo Claudia se convirtió en el epicentro del estudio de terremotos en la antigüedad, debido al workshop internacional que se realizó en Bailo Claudia. Además, de exposiciones, en este caso, aparejadas a ese workshop. Y quizá un aspecto también muy importante, que sí creo que es necesario remarcar, en este caso, del proyecto de investigación que se ha realizado en Bailo Claudia por parte de estos compañeros. Y es precisamente que los estudiantes o los estudiantes que empiezan en el proyecto y que luego se convierten en profesionales, que los resultados de dicho proyecto también formen parte de sus propias tesis doctorales. Es un proyecto que ha generado, pongo aquí un ejemplo, quizá de Christoph Huster, que es quizá el más conocido de todos, pero son al menos cuatro tesis doctorales que ha generado este proyecto de investigación a lo largo del tiempo. Bueno, creo que eso es fundamental para afianzar la continuidad también, por supuesto, de este tipo de proyectos de investigación. Y, como pueden ver, muy completo a nivel institucional, no solo el mundo universitario, sino otro tipo de instituciones, como el caso del Instituto Geológico Minero o el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, también forma parte de él. También otro proyecto que está a punto de finalizar, el conjunto monumental de Bailo Claudia, evolución y transformación del espacio público, análisis diacrónico y multiescalar del sector sureste. Proyecto dirigido por Logan Brassou, también antiguo miembro de la Casa Velázquez, y que, en este caso, se centra en una de las parcelas que quedaban del área forense de Bailo Claudia, aún por intervenir, también con resultados muy espectaculares de momento. En proceso también la redacción de las monografías, que en breve se publicarán y que se podrán consultar muy brevemente. Otra de esas actividades que más literatura científica también están generando y que también son más consolidadas, quizás porque, en este caso, son las actividades aliéuticas en Bailo Claudia, con la dirección del profesor Bernard Casasola, de la Universidad de Cádiz. Digo más profusas porque es una actividad, un proyecto de investigación que, precisamente, se inició, aparejada de esos cursos internacionales, en el año 2000, y que, a pesar de que los cursos han acabado, tiene su continuidad, en esos marcos jurídicos de los PGI, de los proyectos internacionales de investigación. Y cada día de hoy, pues, indudablemente, como digo, están generando una amplísima literatura y unos resultados también muy espectaculares. He de pedir disculpas porque en esta diapositiva faltaría quizás también el logo de la Casa Velázquez por alguna colaboración también que están teniendo con miembros de la institución. Y, por tanto, ruego que me disculpen ese pequeño elasus. También otro proyecto que, evidentemente, está llegando a su finalización y que muy breve formará parte quizás del Logán. Corríeme, si me equivoco, en la memorografía número 12, no de la serie Velo, sería el teatro, bueno, ser 12 o 13, si no se adelanta alguien. En este caso, el estudio arquitectónico del Teatro de Bailo Claudia por Miriam Finker, que, además, aparte de un estudio integral del propio edificio, la reconstrucción en 3D que se está haciendo del edificio. Yo tengo la suerte de trabajar y colaborar con ella y el resultado está siendo espectacular y los descubrimientos sobre el teatro son… Bueno, efectivamente, en la exposición podemos ver parte de esos resultados que, francamente, son muy, muy espectaculares y el teatro de Bailo Claudia ha dejado de ser ese teatro pequeño y ruinoso y se nos está descubriendo un teatro mucho más monumental de lo que, a priori, cabría pensar. Y, por último, también, el proyecto en la investigación que se está desarrollando, también el caso Corpus Documental Métodos de Análisis de Arquitectura, Técnicas y Sistemas Constructivos Romanos, definición de la cultura arquitectónica en el Círculo del Estrecho, dirigido por la profesora Lourdes Rodan Gómez y también, como actor principal, al profesor Juan Blanques, que lo tenemos justamente aquí hoy también y que ha precedido esta mañana. A grosso modo, estos son los proyectos en la investigación que se están desarrollando en Bailo Claudia. Antes les he contextualizado un poco el marco jurídico y legal en el que se están desarrollando y, muy brevemente, la evolución que ha sufrido el yacimiento desde que se institucionaliza como parte de la Administración autonómica y que ha sido la que realmente ha generado ese marco legal para que todo esto sea posible y tenga, por supuesto, esa continuidad tan necesaria en los próximos años y que el yacimiento siga estando vivo de esa manera. Por tanto, el futuro de Bailo Claudia, cual es, evidentemente, debe ser la redacción de su segundo plan director, que, evidentemente, pues ya no hemos puesto manos a la obra en ese sentido. Nada más. Desearle muchísimas gracias por su atención y encantado de resolver cualquier pregunta o duda. Muchas gracias. aplausos